Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para que no haya confusión, les aclaro que no soy Lorenzo Meyer al que le ha crecido el pelo. Bueno, Lorenzo tenía un compromiso académico y Sergio, al que encontró más a mano, le encargó la moderación de esta sesión y yo con mucho gusto y muy honrado la acepté. La sesión de hoy estará dedicada a un caso que ha comenzado a tener presencia en los medios allá por el 2005, si no me equivoco, y que con altibajos ha entrado y salido de los medios, pero últimamente ha tenido una presencia mucho más intensa, en gran medida gracias al trabajo que ha hecho Ricardo Rafael, al estupendo reportaje que publicó en la revista Proceso y los coletazos que tuvo ese reportaje. Por eso la sesión de hoy lleva por título el expediente del caso Wallace. El ponente será Ricardo Rafael y los comentaristas Laura Flaman y José Ramón Cosío. Yo sé que no necesitan presentación, pero para cumplir con el ritual lo voy a hacer. Ricardo Rafael es periodista, académico y escritor. Actualmente es el director general del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, de la UNAM, profesor de asignatura en el CIDE y conductor de los programas Espiral y Calle 11 de Canal 11, No hay Lugar Común y en La Mira en ADN 40. Laura Flaman es profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y desde septiembre del 2016 se desempeña como coordinadora general académica del Colegio de México. Ha sido la responsable de un estupendo estudio, trabajo sobre el tema de la desigualdad en México, que se presentó en este mismo auditorio hace un año más o menos. Finalmente, José Ramón Cosío Díaz, tampoco necesita presentación, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Colegio Nacional, investigador desde fechas recientes en el Colegio de México, y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. La dinámica del evento será primero la presentación de Ricardo, seguirán los comentarios de Laura y José Ramón, y después pasaremos a las preguntas, dándole primero la oportunidad a los miembros del seminario y después abierta al público. Entonces, sin más trámite, Ricardo, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. En particular, me ha tocado aquí hablar mucho de la desigualdad que hay en el país, y una de las desigualdades que más me afecta es justamente la desigualdad frente a la ley, frente al Estado. Le agradezco mucho al Colegio de México que de nuevo me invite justamente aquí, gracias a Sergio Aguayo y a Laura Flamand, para volver a hablar de la desigualdad, pero la desigualdad aplicada, con un caso puntual, con un caso que sorprende por la cantidad de engaño que contiene. Le agradezco mucho a Mario, que no sea Lorenzo Meyer, y que esté aquí representándose a sí mismo, antiguo amigo, hay que decirlo, y compañero de más de una conspiración, y desde luego al ministro Cocio, a quien respeto enormemente, y que debo decirlo aquí, no fue mi maestro en las aulas, pero mucho tiempo después de titulado de abogado, ha sido una inspiración más potente que muchos de mis maestros. Quizá fue a él, al primero al que le escuché, que lo que había que hacer en este país, era construir litigios estratégicos, que transformaran la cultura jurídica del país, y justamente por eso estamos aquí. Sergio, te atreves a cosas que casi nadie se atreve, y eso lo hace a uno sentirse arropado. Muchas gracias. Este seminario está dedicado, a hablar de paz, y este caso le urge, le urge paz, que no ha tenido en todos estos años. Un caso, déjeme titularlo así, de la injusticia de la justicia, es desde luego un caso emblemático, en la historia judicial de nuestro país reciente, a la altura de varios de los que nos han educado, culturalmente, en términos jurídicos en el país, me refiero a casos como el Cacés, como el caso Ayotzinapa, o el Teresa Jacinta y Alberta, el de Néstor Asalgado, son casos, y déjenme corregir, el caso Vallarta-Cacés, para nombrar las cosas, cómo cuesta trabajo salirse de la jerga, de la jerga periodística. Tengo tres tesis de salida, la primera, es que hemos explorado poco en este país, lo que implica, la falta de inseguría, perdónenme el término académico, lo resuelvo rápido, los griegos decían que la democracia tenía tres características, una era igualdad ante el ágora, la inseguría, en este país está poco estudiado, quién tiene volumen y quién no tiene volumen de voz, quién tiene micrófono y quién no tiene micrófono de voz, y hay una simetría real, cuestionable sobre ese volumen de la voz. Entonces, quiero dedicarle algún tiempo a la desigualdad ante el ágora y lo que esto puede implicar. Desde luego, a los derechos constitucionales, a los derechos humanos violados, a las personas imputadas, a los presuntos culpables, del caso Wallace, y lamentablemente no voy a abordar el tercer tema, porque no me da tiempo, pero lo quiero dejar anotado, porque es el subtexto, en realidad, de toda mi exposición. Y es la gravedad, en términos de impunidad, que guarda nuestro régimen especial de delincuencia organizada. Un régimen especial, debo decirlo rápido, que surgió al mismo tiempo que el régimen especial antiterrorismo en Estados Unidos, posterior a la caída de las Torres Gemelas. Y que lo que ha hecho en México es generar una concha de impunidad para que lo que ocurra allá adentro, de la OEDO, de la ASEIDO, de la Siedo, sea incuestionable, no tenga consecuencias jurídicas, se mantenga al margen de la Constitución. Quizá en preguntas y respuestas podré abordar. Dividí la exposición en tres argumentos generales. Los primeros, tengo que explicar por qué me interesé en el caso Wallace. No defiendo secuestradores, defiendo gente inocente y tengo convicción sobre esa inocencia, pero hay argumentos de mayor peso que están ahí y por los cuales me presento ante ustedes. Segundo, tiene que ver con las dudas razonables que existen en el caso o las razones que deben ser sometidos a duda del caso. y finalmente un colofón sobre el estatus que guarda el caso 14 años después. Arranco con las razones para interesarse en el caso Wallace. Norberto Ronquillo fue secuestrado y asesinado hace unos cuantos días. El ciclo noticioso llevó de nuevo a hablar del secuestro en la Ciudad de México y la fuente más creíble en nuestro país para hablar del secuestro en México es una organización que se llama Alto al Secuestro, fundada por Isabel Miranda de Wallace a la luz justamente del supuesto secuestro y asesinato de su hijo y desde entonces una voz quizá la más potente para orquestar las políticas públicas en materia de secuestro en el país. Plumas tan centrales para el país como Héctor de Maulión las citaron profusamente y citaron sus cifras las de Alto al Secuestro en materia de alza de los indicadores en este delito. Es interesante, se trata del principal faro en este país para la política anti-secuestro y desde luego en ese sentido Isabel Miranda de Wallace y Alto al Secuestro no son un personaje más en la historia de nuestro país sino es alguien que fija referentes, es alguien que fija políticas, es alguien que reclama a las autoridades y que puede jalar la atención de las autoridades con una enorme facilidad. Cuenta además entre sus acompañantes a Samuel González, el primer subprocurador de la UEDO, fundador justamente del régimen de la delincuencia organizada. Recientemente cuando los reportajes de Guadalupe Lizárraga y el mío empezaron a surgir, hubo un punto de acuerdo en el Senado donde se pidió que no se revictimizara a Isabel Miranda de Wallace, cosa que Guadalupe Lizárraga y yo estaríamos haciendo según el propio Senado y por eso se firmó el punto de acuerdo. No sé cuántos de ustedes han tenido la suerte de contar con un punto de acuerdo firmado por senadores tan importantes como Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, Héroe El Ávila, etcétera. Es una mujer que festeja cumpleaños con los presidentes, es una mujer que fue candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México, que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos del presidente Felipe Calderón en 2010, que ha estado en todo caso emblemático que uno recuerde con posiciones que generan en algún lugar sospecha en materia de Otsinapa, por ejemplo, fue ella la que pidió la salida de la CIDH y del caso Iguala. Vociferante en el caso Vallarta-Casés, defendiendo a una de las opuestas víctimas, muy importante en el caso Martí, que recuerden, fueron dos bandas de distintos integrantes juzgadas por el mismo delito, ella participó seriamente en este asunto, Néstora Salgado, recientemente la voz más importante para el caso Norberto Ronquillo, es decir, estamos hablando de un personaje de exposición pública, de influencia pública de enormes proporciones, así es que vale la pena ponerle la lupa. Sobre todo porque cabe la posibilidad o hay dudas suficientes para intuir que el primer caso de secuestro en el que se involucró, es decir, el caso de su hijo, pudiese ser falso o por lo menos no ocurrió como dicen que ocurrió los medios, ella y algunas autoridades. Muy rápido para que tengan claro, esta investigación se basa en el expediente judicial, esa es mi fuente principal, he abrevado también el trabajo periodístico de Guadalupe Lizárraga, también de José Reveles, de Anabel Hernández, de Ipiña y muchos otros que fueron llevando esto, Jorge Carrasco también, que han llevado este caso, son pocos periodistas por cierto quienes nos hemos interesado en el caso y es un asterisco que dejo, ¿por qué la academia, por qué el periodismo no le ha dedicado mayor investigación a este caso? Y esta es la razón principal por la que estoy aquí y ahora sí me explico, ante la desigualdad en el ágora resulta que hay alguien que puede tomarse una fotografía el día del cumpleaños del presidente, que recibe el premio, que le puede tocar a los ministros, que le puede tocar a los magistrados, que puede tocar la puerta del Ministerio Público, que tiene una enorme influencia en el ágora y el periodismo que está llamado a nivelar la voz en el ágora, a igualar el terreno de la conversación, no ha hecho su tarea y lo digo con dolor, la academia tampoco, por eso celebro que aquí en el Colegio de México una instancia académica de enorme relieve y con el Hablando de voz y se acaba el micrófono, en fin. Por eso celebro que el Colegio de México preste, digamos, este espacio para igualar esta conversación, no para darle la razón a una de las partes, pero para que en el ágora, en efecto, tengamos oportunidad de escuchar los distintos argumentos y no solamente una de las partes los escuche. El 11 de julio de 2005, según dos testimonios, Hugo Alberto, y déjenme no nombrar los apellidos porque tengo confusión con respecto a los apellidos, entonces el señor Hugo Alberto salió, según su trabajadora del hogar, Nery Lujano, a las 8 de la noche después de haber ido al gimnasio a decirle que no se sentía bien y tomó el coche, no se despidió y se fue. El cuidador de su casa, el señor Colorado Martínez, dice que le llamó cinco minutos después para decirle que iba al cine con una muchacha. Eso es lo último que sabemos en su casa. El siguiente dato del que se sabe es que en Plaza Universidad retiró mil pesos de un cajero. Después de eso, no volvió a saberse de él nada. al día siguiente por la mañana y esto consta en la declaración que hizo José del Socorro, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, el presunto padre de Hugo Alberto, acudió el 13 de julio a hacer su denuncia y cuenta que la familia buscándolo encontró su camioneta, la camioneta de Hugo Alberto al día siguiente. La encontraron como a las 3 de la tarde, estaba estacionada, encerrada de empresa. Cuenta también en esa disposición que un señor, un vecino, le contó que en la noche habían bajado a un individuo más o menos de la talla, la corpulencia, en fin, de Hugo Alberto y se lo llevaron a un edificio que estaba a media cuadra en la calle Perullino número 6, esquina con Carrasi. De ahí se dirigieron el señor Wallace y sus sobrinos al edificio en Perullino 6, tocaron el timbre y según su declaración salió un niño y el niño le dijo que la noche anterior se habían escuchado balazos, habían descendido, habían bajado a un individuo sangrando y se lo habían llevado. Esta es la declaración clave que da origen a todo el caso. También ahí menciona, por cierto, que sospechan de Jacobo Tagledoín, amigo de Hugo Alberto, ahí están, son los dos personajes que estarían del lado derecho de la fotografía, porque andaba con malas compañías y se reunía con secuestradores, pero esto es una declaración sin evidencia. Todas son declaraciones de oídas, el personaje que le dijo al señor Wallace que alguien había bajado a Hugo Alberto de esa camioneta nunca se presentó a declarar, no tiene nombre, esa declaración no existe, y el niño, Eric Figueroa Martínez, cuando acude ante la autoridad para declarar, dice que él no durmió esa noche en ese departamento, que durmió en casa de su abuela, que desde luego no estaba despierto a las cuatro de la mañana, que nunca oyó balazos y nunca vio pasar a nadie. Ahí está la declaración de Eric. Con todo, se logra que se haga un primer cateo, porque probablemente en ese departamento, el departamento cuatro, donde el niño dijo que había habido alguien baleado, podían encontrar quizá a Hugo Alberto, y entonces tres días después o dos días después se hace un primer cateo y ahí está el cateo de la autoridad donde dice claramente resultados negativos. Está todo, la cocina, el baño, las recámaras, no encuentran absolutamente nada, desde luego no encuentran al individuo, pero no encuentran nada, se utilizan todas las pruebas periciales para ver si hay sangre, si en efecto, si alguien se baleó ahí y se tuvo que haber utilizado todos los químicos para probarlo, ahí está el primer cateo, no encontraron nada. Tarda un mes, la separación fue el 11 de julio, nadie exige recompensa hasta el 17 de agosto de 2005. Tengo que aclarar que para que se materialice el delito de secuestro tiene que haber solicitud de recompensa. Si no hubiese llegado con esta puntualidad este reclamo, lo más probable es que la autoridad no hubiera tenido elementos para perseguir el famoso secuestro. Y es un recado con esta fotografía que más de un perito ha dicho que es falsa, esto es lo que tenemos, en donde un poco le dicen a Isabel Miranda, esta le llegó a su oficina, que ponga atención, que no habrá otra oportunidad, que ya se dio cuenta que tiene más de un mes desaparecido Hugo Alberto y que haga lo que tiene que hacer, es decir, entregue 950 mil dólares de recompensa. Un mes después, sí suena un poco extraño que se tarde en tanto un grupo de secuestradores para presentar esto, pero bueno. Estamos en el mes de agosto, si ustedes revisan el expediente, el expediente da tumbos y hasta el mes de enero del 2000, perdón, del 2006, o sea, es decir, pasaron siete meses, seis meses, se detiene a la mujer que vivía en el departamento 4 de Perugino 6, que es Juana Hilda González Lomelín. ¿Cómo se le detiene? Porque Isabel Miranda presenta una sábana con las llamadas de Juana Hilda con su madre que vivía en Jalisco, cerca de Guadalajara, y entonces detectan que Juana Hilda está viviendo en México y la detienen, la acusan de químico organizado, la arraigan y empiezan la serie de declaraciones. Primera declaración del 11 de enero de 2006 donde ella claramente dice no conozco al señor Hugo Alberto, no tengo nada que ver, no estoy vinculada con este delito. 12 de enero, de nuevo, la vuelven a interrogar y vuelve a insistir que no conoce al señor Hugo Alberto Wallace, que jamás habló por teléfono con él, que no tiene ninguna relación con el delito del que la acusan. tarda un mes, el 8 de febrero viene finalmente la prueba madre de este caso, una larga declaración, por cierto, que se videograbó, no me da tiempo de pasar la grabación, está en YouTube, donde ella, francamente, parece una niña contando que fue al campo y recogió flores, muy probablemente le dijeron qué decir, pero no hay evidencia de esto, no se ve a su abogada defensora ahí, no se ve ni siquiera del Ministerio Público, pero curiosamente esta declaración en video y lo que aparece en el expediente no coinciden, hay muchas inconsistencias. Muy brevemente les cuento lo que dice ese video y es que en efecto Juan Ahilda y Hugo Alberto se citaron el día 11 de julio de 2005 para ver los cuatro fantásticos en la última función en Plaza Universidad, de ahí Hugo Alberto le invitó a pasar la noche en su casa, ella le dijo déjame pasar a mi casa por mis cosas por favor, Hugo Alberto la acompañó a su casa, llegaron a Perugino 6, dejaron mal estacionada la camioneta, subieron, trataron de prender las luces del departamento de Juan Ahilda, las luces no prendían Hugo Alberto entró y en ese momento otros amigos de ella, entre ellos su novio César Freire, los hermanos Albert y Tony Castillo, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, todos le cayeron encima a Hugo Alberto, lo amagaron, lo amarraron y tanta fue la presión que en ese momento le dio un paro cardíaco, murió, después de esto pues no había nada mejor que hacer que ir a Walmart a las 4 de la mañana en satélite, compraron una motosierra, regresaron, prendieron la motosierra, lo descuartizaron, eso pasó durante toda la noche, luego metieron las piezas del cuerpo en unas bolsas y como a las 10 de la mañana se fueron a desaparecer los restos en el carro de Brenda Quevedo, más o menos eso es lo que dice Juan Ahilda y otras cosas pero vale la pena revisar con cuidado esta declaración. Algunos elementos que vale la pena mencionar es que por ejemplo la camioneta que a mí me dijo Isabel Miranda cuando la entrevisté que estaba mal estacionada, ahí están las fotografías del expediente, estaba perfectamente bien estacionada, por cierto, no en perullino sino en cerrada de empresa, más o menos 500 metros de ahí, nunca estuvo abierta, como dice Isabel Miranda, nunca tuvo problemas, estaba ahí estacionada, en efecto quizá es la pieza clave de todo el caso, cómo llegó la camioneta ahí, yo no tengo esa respuesta pero es la pieza clave. Siguiente elemento interesante, pero allí no se hizo un edificio pequeño, una antigua vecindad que se construyó este edificio, departamentos de 40 metros más o menos, algunos de 60, conectados por un cubo, entonces si alguien prende una motosierra a las 4 de la mañana, les juro que se escucha pues más o menos como a 600 metros de ahí si no es que está insurgente, es decir, prendan una motosierra, imagínense con lo que se corta un árbol, a las 4 de la mañana, algún vecino habrá escuchado algo, Jesús Noel Montaño Gainza, aquí está, él es un cubano, por cierto, trabajaba en el mismo lugar que Juana Hilda, donde dice, me la pasé hasta las 3 de la mañana platicando con Vanessa Figueroa Martínez, ahí en la puerta de su casa, de su edificio, y no oímos nada, le puedo decir quién entró, quién salió, pero nunca oímos nada, quizá en algún momento reconoce que pudo haber habido una fiesta en casa de Juana Hilda, pero nada que le lleve a llamar la atención, bueno, claro es cubano y como en este país estigmatizamos muy rápido y claro, tocaba en un grupo musical que se llamaba Clímax como Juana Hilda, ese es un buen estigma también, no son creíbles las gentes que bailan en la noche y cobran por ello, entonces vámonos con una gente más seria, Raúl Carballo Tomé, él tiene título de licenciado, es esta gente que nosotros respetamos por su perfil, su ingreso, en fin, tenía una lesión en la espalda, no salió en tres días, toda la noche estuvo ahí, escuchó cuando días después se hizo el cateo, pero no escuchó la motosierra, o era cómplice o era sordo, pero la lesión era en la espalda, según él comenta. cuando detienen a Juana Hilda ya no vivía en Perugino porque después del cateo aquel salió, se fue y se fue a vivir a Coapa, a Tenorios, le encontraron una fotografía que a mí me lleva, por lo menos para ponerle nombre al caso, ya no llamarlo el caso Wallace, déjenme llamarlo el caso Chalma, porque se encontró una foto de cuando Juana Hilda con su novio César, con sus amigos, Jacobo Tagle, la novia de Jacobo Tagle y Brenda, con Tony, con Albert, con Jael Malagón y Paola Díaz, con el niño que está ahí que es el hijo de Jael y Paola y el Cristo, todos ellos se tomaron una foto en Chalma. Les quiero decir que no están en la cárcel hoy el Cristo, obviamente, el niño no está en la cárcel y Paola tampoco. Paola no está en la cárcel, tengo por suposición porque su papá era judicial y además tuvo dinero para pagar abogado, un abogado que de inmediato la sacó del problema, los demás no contaban con recursos para tener un abogado de estos turboabogados del pantalón ahí en Santa Fe que te sacan de la cárcel, no importa lo que hayas hecho, todos los demás están en la cárcel. De hecho, les voy a decir algo peor, ¿se acuerdan de los espectaculares que todos vimos en 2006? Salieron de esta foto, bueno, ahí están, excepto el de César Freire, los tienen, Jacobo, vale la pena aquí, simplemente les leo un parrafito donde Brenda dice, mandó poner espectaculares con mi cara la recompensa y la leyenda de asesina y secuestradora, puso uno en frente de casa de mis papás, otro en la escuela a la que iba mi hermano y otro en frente del trabajo de mi mamá, no fueron lugares aleatorios, literalmente los tenían monitoreados y ahí puso los espectaculares donde ya los llamaban asesinos, no presuntos, no presuntos secuestradores, la autoridad se tardó mucho en reaccionar, entonces Encinas finalmente dijo esto está mal, pero claro, estamos en una época donde había muchos secuestros y tener un vengador anónimo, bueno, no anónimo, Isabel, que se encargaba de denunciar a estos asesinos era una gran idea, entonces parece muchísimo al montaje Cacés-Vallarta, nada más que este no fue en televisión, fue en espectaculares. Bueno, voy aquí a someter una pieza de evidencia que me parece importante, después de detener a Juana Hilda se realizó un segundo cateo en Perugino en Perugino 6, llegó la autoridad, estamos hablando siete meses después de su puesto asesinato, se metieron los peritos y encontraron debajo de una alfombra una licencia de conducir caduca, hay que decir que Huelverto ya usaba otra licencia y encontraron una gota de sangre en el sardinel de la regadera, yo les mostré que ya había pasado la autoridad por ahí, esa gota es clave, es central como pieza porque si esa gota estaba ahí y en efecto coinciden los marcadores genéticos con el señor Wallace y la señora Wallace pues es difícil suponer que llegó de otra manera que no hubiese sido producto de la sierra eléctrica ¿se acuerdan? Entrevisté yo a Isabel en diciembre y le pregunté si Hugo Alberto era hijo del señor Wallace y ella me respondió puntualmente que sí vean con qué cara dura me dijo que sí en primer lugar Ricardo esto no es un tema de paternidad pero si lo que tienes duda es si José Enrique Wallace Díaz es el padre de Hugo Alberto Wallace Miranda está probado científicamente y aquí está la prueba la prueba es el ADN que como tú sabes tiene 99.9% de certeza cuando hacen la confronta la confronta de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda con José Enrique Wallace dio el 99.9% y aquí la tengo o sea si es su hijo por supuesto que es su hijo biológico no es casi tu hijo Miranda aquí tienen su declaración en vivo a todo color en Televisión Nacional perdón regreso y en efecto lo que cuenta la autoridad el petaje con el que cuenta la autoridad es esta la gota de sangre obviamente no existe ya a estas alturas y sirvió solamente para hacer una prueba entonces lo que tenemos como prueba científica pues es el peritaje y ese peritaje dice claramente lo que dice Isabel que los marcadores genéticos de la gota confirman casi el 99% que es hijo de José Enrique el Socorro Wallace y de Isabel Miranda por cierto alguien me ha dicho bueno es que si es de Isabel no es necesario que sea de alguien más el problema es que la prueba incluye los dos y para desecharla o para soportarla pues habría que entender que van los dos están en el mismo vagón me acerco más el micrófono también hay este el peritaje donde ratifica que hay confirmación esta es la prueba a la que se refiere Isabel el problema es que apareció en el camino este señor Carlos León Miranda 13 años después se presentó orondo el señor dijo oigan tengo algo que informar se me había olvidado comentarlo con la autoridad resulta que yo me casé con Isabel me casé en 1969 aquí está el acta de matrimonio y también tengo que decirles que la señora Isabel se casó con el señor Wallace hasta 1978 y que Isabel y yo tuvimos un hijo al cual llamamos Hugo Alberto León Miranda nos casamos lo registramos y luego nos divorciamos 10 años después el señor Wallace en efecto lo registró cabe que todo esto sea un montaje por eso ya se le sacó en la Fiscalía General sangre al señor Carlos León pues para poder hacer simplemente la confronta no falta mucho para que se esté resuelto si no es que ya lo resolvió la Fiscalía lo único que sé es que Isabel en esto me mintió también me dijo que la camioneta estaba abierta y estaba derrapada y lo que dice el expediente es que estaba bien estacionada pero no les puedo negar que pues una mentira le empieza a los periodistas a generar más preguntas de las que a veces son pertinentes y lo que ella no sabía es que cuando a mí me dijo que José Enrique del Socorro Wallace era el padre biológico de Hugo Alberto alguien en Ensenada iba a sentir herida su masculinidad y me iba a llamar bueno me llamó una de sus parejas para decirme quiere decirlo quiere hablar quiere contarlo fue ella la que provocó que Carlos León Miranda saliera de la cueva en la que estaba tengo algunas pruebas también que vale la pena compartir con ustedes son pruebas de vida posterior a la a la supuesta desaparición por ejemplo en el expediente están todos no sé si todos pero la mayoría de sus documentos financieros sus estados de cuenta y aquí hice una mezcla miren tenía una cuenta en Banamex otra en Banamex una en Santander Cerfín y las puse todas juntas lo primero que quiero que vean no es irrelevante es que normalmente en esa época 2005 los cargos se hacían el día 2 por ejemplo de mayo y se cobraban y caían en la cuenta se registraban el día 3 o sea tardaban entre 1 y 2 días en caer no más y aquí están todos sus gastos me acerco a la fecha de la desaparición el 6 de julio mandó comprar vía internet unas cosas en una cosa que se llama Customer SBC él estaba montando una tienda boutique o sea que probablemente eran objetos para eso el 11 de julio aparece un gasto de posters y bastante elevado 3.275 pesos en dólares para aclarar lo que dice ahí probablemente se realizó el 10 o el 9 pero no más lejos que esto luego hombre tenía sus gustos se inscribió a lo que sería Tinder hoy entonces se llamaba Match.com estaba de moda por cierto en la membresía más alta 602 pesos la pagó en dólares el mero día que desapareció pudo haber ocurrido un día antes o a lo mejor cayó el mismo día y nadie investigó esto por cierto desapareció el 11 y el 15 de julio volvió a comprar posters por internet y el 20 de julio por cierto los gastos ahí dice cuando se hicieron la propia tarjeta los indica se fue al restaurante Narcos y comió mariscos luego se fue a Liverpool por ahí ronda por cierto la fecha de cumpleaños de la madre se fue a Seben Perisur regresó a Liverpool fue a jugar gotcha alguien con su tarjeta todos estos ya están reportados esa información pública pero está raro como para gastos que hace un secuestrador el secuestrador va a gotcha y se compra en Liverpool además vean los montos por mil pesos la más interesante es del 25 de julio esta no está reportada hasta la encontré recientemente hace una compra por Amazon el 2 de agosto vuelven a comprar por Customer SBC y el más interesante el 15 de octubre de 2005 otra vez hace uso de Match.com alguien me diría claro está domiciliado era mensual no esta es otra tarjeta y otro servicio último elemento también raro en octubre un señor José Luis Sepúlveda recibe una llamada rara que queda registrada en su celular la llamada dice que onda mirando hasta la madre güey ya que ahí la pueden leer no tengo yo que hacer ese favor cinco testigos reconocen que es Hugo Alberto el que está hablando y esta llamada se hizo en octubre del 2005 evidencia ustedes juzguen voy cerrando lo que si tenemos evidencia es de tortura sin fin a las víctimas protocolo de Estambul positivo para Jacobo Tagledovín me pusieron una bolsa de plástico transparente en la cara y cuando veían que ya iba a perder el conocimiento con el dedo rompían la bolsa a la altura de la boca para que pudiera respirar me insultaban me ofendían y me amenazaban me bajaron los pantalones me abrieron las nalgas y me forzaron el año metiéndome un tolete moviéndolo de lado a lado a Jacobo se le acaba de reventar una hernia que le produjo justamente esta tortura que está aquí relatada eso ocurrió hace dos semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que intervenir para que lo atendieran médicamente la señora ofreció 350 mil pesos para quien ofreciera información para ese momento ya estaban Tony y Albert en la cárcel ya estaba César Freire ¿se imaginan para los reclusos lo que implica una recompensa de 350 mil pesos a quien logre obtener información fidedigna de la localización exacta dijo Alberto no me detengo mucho más pero leo esta narración de Brenda que estaba en las Islas Marías sin haber sido sentenciada y la llevaron a la borracha era una casucha en el fondo muy cerca del mar alejada de las instalaciones de la cárcel temblaba de miedo como un estúpido conejo mis nervios ya estaban mal sabía que todo eso no era nada bueno llegamos por fin a una casa al lado de un peñasco en obra negra no había luz cuando llegamos eran las dos de la mañana aproximadamente me metieron en la casa en un cuarto donde solo había una cobija apestosa horrible en eso abrieron la puerta y entraron seis hombres encapuchados todos con pantalones de mezclilla una camiseta blanca sin mangas y zapatos negros todos bien iguales yo grité otra vez no por favor uno de ellos me dijo que ahora sí aunque gritara nadie me iba a escuchar que ahora sí había chingado a mi madre estuvieron golpeándome y torturándome más de seis horas seis hombres contra una mujer vendada y amarrada aquí está el testimonio de César Freire carta enviada a Andrés Manuel López Obrador donde más o menos narra su propia tortura Tony y Albert particularmente han narrado vía oral estos casos los testimonios sobre los que está construido el caso todos tienen registro de algún tipo de presión de tortura de acoso de agresión la mayoría de ellas sexuales por parte de la autoridad donde estamos hoy Tony y Albert Castillo jamás se declararon culpables sin embargo están sentenciados a más de 90 años en primera instancia César Freire Juana Hilda sí se declararon culpables por las presuntas torturas están sentenciados también a más de 90 años creo que en el caso de Freire 107 años ayer le dieron a la tuta 55 años al líder de la familia michoacana Jacobo a pesar de todo jamás ha confesado ser responsable no tiene sentencia en primera instancia lleva 9 años en la cárcel 12 lleva Brenda Quevedo nunca se declaró a pesar de las reiteradas violaciones a sus derechos y la tortura jamás con valentía jamás se declaró culpable Yael Malagón actualmente está encerrado en una causa penal distinta pero se le suma a la banda de Chalma y en su caso el juez ordenó reponer el procedimiento en ese está me gustaría cerrar aquí pero tengo que hablar de dos personas más porque en realidad la bomba atómica no sólo cayó sobre las víctimas sino sobre su familia en el caso de César Freire su madre y su hermana fueron arraigadas y año y medio estuvieron en la cárcel por vínculos con el crimen organizado Julieta dejó de ver a sus hijas y cuando salió de la cárcel le dio una embolia y murió después de lo que vieron ahí Rosa actualmente está libre el hermano de Jacobo que estudiaba para Rabino estaba en Israel viajó a Panamá ahí lo detuvieron y estuvo cinco años encerrado también acusado de secuestrador y podría seguir con la manera como las familias perdieron su patrimonio sus ingresos tuvieron que pagar a los extorsionadores en las cárceles para que no les hicieran daño a sus hijos porque esos extorsionadores querían esas recompensas de 350 mil pesos aquí me detengo y agradezco muchísimo la oportunidad al colegio Sergio, Laura muchas gracias por esta posibilidad no de escucharme a mí sino de permitir nivelar el terreno para que también la voz de los padres y los familiares de las personas que he mencionado hoy puedan ser escuchados por ustedes muchas gracias Gracias Ricardo escalofriante relato le voy a pasar la palabra ahora entonces a Laura para sus comentarios no se considera ni del lado de los usuarios ni de los impartidores que la nuestra sea una justicia imparcial ya sea porque los primeros creen que hay una justicia para ricos y una para pobres o porque los segundos los impartidores piensan que la ciudadanía solo evaluar la justicia en tanto le beneficia de forma individual este es un extracto de una encuesta de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de justicia en México que levantó la UNAM en 2010 quiero comenzar agradeciendo al público que nos acompaña aquí en la sala Alfonso Reyes y en la transmisión en vivo a los participantes en la mesa en especial a Sergio Aguayo quien coordenó el seminario de violencia y paz y a nuestro ponente principal a Ricardo Rafael que como en muchas otras ocasiones nos da una muestra de profesionalismo y de mucha valentía gracias Ricardo yo voy a tomar una perspectiva muy diferente voy a hablar en general sobre esto que he titulado otra desigualdad social el acceso a la justicia y aquí lo que haré es pensar en cómo los investigadores las académicas del colegio y de otras muchas instituciones podemos comenzar varios ya lo han hecho a pensar y a trabajar sobre este tema el acceso a la justicia como otro tipo de desigualdad social y para esto voy a abordar tres temas lo voy a organizar alrededor de tres ejes primero pensar en el acceso diferenciado y heterogéneo a la justicia tomando como ilustración el caso Wallace como un tipo de desigualdad social segundo diciendo que el acceso diferenciado a la justicia se entrecruza con otras desigualdades sociales con el ingreso con el género con el nivel educativo y por tanto las desventajas sociales se acumulan se exacerban en el curso de vida de las personas como ya nos enseñó Ricardo en varios casos tercero hablaré un poco de desigualdades en el trato en cuanto al acceso a la justicia por razones de ingreso y de género por razones de tiempo no abordaré otra cosa que es interesante que son las desigualdades para los niños las niñas y los adolescentes en este mismo tema el acceso a la justicia para esto para hablar de ingreso y de género en esta tercera sección voy a comenzar con una perspectiva general y después mencionaré algunos datos precisos sobre el caso mexicano y voy a terminar con una pequeñísima nota muy breve sobre una anotación de cómo promovemos la igualdad en el acceso a la justicia en esta presentación que voy a hacer lo más breve posible de 15 minutos utilizo una variedad de fuentes nacionales e internacionales sin embargo doy un lugar especial al estudio que el propio Ricardo que coordinó titulado reporte sobre la discriminación en México 2012 proceso penal preparado para CONAPREF y que sigue siendo muy influyente en el caso mexicano entonces comienzo con la primera parte otra desigualdad social el acceso a la justicia y comienzo hablando sobre qué son las desigualdades las desigualdades en general son distribuciones inequitativas de resultados y acceso a oportunidades entre individuos o grupos estas diferencias son injustas porque afectan aspectos cruciales de las vidas de las personas como el ejercicio pleno de los derechos lo que hemos venido hablando y perjudican a personas que se encuentran en desventaja en virtud de su posición social particularmente a discapacitados a minorías faciales o étnicas a mujeres entre muchos otros grupos vulnerables la desigualdad de trato se refiere a la diferencia injustificada en el tratamiento que se ofrece mediante políticas programas y acciones públicas como son las del sistema judicial hacia el conjunto de las personas que son titulares de los derechos que el Estado ha de garantizar en tanto que este el Estado ha de tratar a la ciudadanía no sólo con cuidado y respeto sino con igual cuidado e igual respeto ahora desigualdad de trato y acceso a la justicia existen sabemos y Ricardo lo ha ilustrado ciertos obstáculos comunes a los grupos que se encuentran en desventaja social y económica que les impiden lograr un acceso efectivo a la justicia como falta de información costos económicos temor y desconfianza y demoras e incertidumbre y aquí comienza este entrecruzamiento entre varias desigualdades sociales sin embargo los obstáculos generales para el acceso a la justicia no afectan del mismo modo a toda la población las personas migrantes las mujeres las poblaciones indígenas rurales y todo sector cuyas condiciones sociales y económicas los coloca en situación de desventaja por ejemplo la comunidad LGTBI verán exacerbadas sus dificultades para hacer valer sus derechos y activar los mecanismos de protección existentes cito el estudio de Ricardo Bafari muchas veces los prejuicios discriminatorios son la razón para que una mujer o cualquier otro integrante de un grupo en situación de vulnerabilidad obtenga una pena exagerada por parte de los jueces o para que las cárceles mexicanas estén pobladas por jóvenes de escasos recursos o para que una persona transexual o travesti sea maltratada o vejada por el ministerio público o la policía en efecto la discriminación puede ser motivo principal para que personas inocentes sean privadas injustamente de su libertad termina la cita paso a la segunda parte de esta presentación desigualdades en el trato y comienzo hablando de ingreso y después voy a hablar de género los sistemas legales suelen proteger a los ciudadanos del abuso del poder mediante mecanismos como la bendición de cuentas la justicia entonces no solo resulta central para ejercer los derechos garantizados en la constitución sino también para cumplir con metas sociales más amplias tales como el desarrollo y la disminución de la pobreza sin embargo sobre todo en los países menos desarrollados los pobres poseen escaso acceso y son usuarios infrecuentes de los sistemas legales a menudo viven en varias formas de ilegalidad en lo que respecta a su vivienda o empleo en el uso de la electricidad entre otras y tropiezan enfatizo tropiezan con el sistema legal principalmente cuando se ven envueltos en problemas judiciales la ilegalidad juega un papel importante en la creación y reproducción de la pobreza y por tanto negar acceso a la justicia a un grupo social particular genera profundas consecuencias para la sociedad como un todo que las instituciones legales sean accesibles y receptivas a los pobres constituye uno de los mayores desafíos para las iniciativas de reforma legal y judicial en México el ingreso es una condición para obtener el beneficio de la ley y la autoridad y aquí quiero partir de la idea muy clara que nuestro sistema judicial funciona muy mal para todas las personas pero incluso en ese muy mal hay ciertos niveles dos terceras partes de las y los mexicanos piensan que las leyes se aplican para lograr el beneficio de unos cuantos estos son datos de la encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas sigo nueve de cada diez personas en México con ingresos bajos entre mil y mil quinientos pesos mensuales considera que no tiene suficiente protección contra abusos de la autoridad nueve de cada diez de ingresos bajos esta proporción baja un poco siete de cada diez personas reportan protección insuficiente cuando se encuentran en los dos deciles más altos de ingresos es decir que ganan por ahí de 17 mil pesos mensuales esos son datos de la encuesta de opinión sobre satisfacción de los usuarios de justicia que levantó jurídicas de la UNAM podríamos incluso hablar de que en México las personas de bajos ingresos están expuestas a un gasto catastrófico por proceso legal sí como en el caso de la salud las personas reportan que para cubrir los gastos asociados a un proceso legal en México incluso los costos asociados al transporte para llegar a los juzgados deben en general pedir un préstamo trabajar horas extras o en el extremo deshacerse de un bien y aquí tomo la cita con la que comencé esta presentación los usuarios no consideran que la nuestra sea una justicia imparcial pues creen que hay una justicia para ricos y una para pobres paso ahora a otra desigualdad la de género les hablé de ingreso y cómo se mezcla con la desigualdad en el acceso a la justicia ahora género la discriminación que las mujeres sufren en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia que se ve agravado en aquellos casos en los que se entrecruza con alguna otra vulnerabilidad en general es más difícil para las mujeres tener acceso a los espacios institucionales para proteger sus derechos y para resolver de manera justa sus problemas legales aunque muchas de las condiciones que afectan el acceso de las mujeres a la justicia provienen de otros factores distintos al género pobreza analfabetismo desconocimiento de la lengua oficial falta de conocimientos legales entre otros estas condiciones tienden a afectar más a las mujeres como sabemos que a los hombres una combinación de factores sociales como los estigmas institucionales como las leyes con características discriminatorias agrava la dificultad de las mujeres para acceder a las instituciones de justicia dependiendo otra vez de su ingreso su nivel educativo o su pertenencia a un grupo étnico esta combinación crea obstáculos de entrada para las mujeres y además nos dice ONU mujeres las vulnera durante los procesos legales y las vuelve más propensas al desgaste insisto en el entrecruzamiento la discriminación se acentúa cuando a la cualidad de mujer se añade la de ser niña adolescente indígena trabajadora sexual pobre o adulta mayor la violencia contra las mujeres no solamente una práctica de bandas criminales sino que ocurre en las familias en los trabajos en las calles en el transporte en las escuelas y sí también pasa en las universidades incluso aquí en el colegio de México como revela un diagnóstico que realizamos el año pasado para que el derecho penal proteja eficazmente los derechos de las mujeres en una primera fase se ha procurado procurar eliminar todos los sesgos para alcanzar la igualdad de las mujeres frente a la ley y frente al Estado sin embargo esto es insuficiente pues los tipos penales llegan a invisibilizar la realidad por ejemplo y cito otra vez el estudio de Ricardo Rafael si el homicidio intencional no reconoce que pudieron haber elementos puntuales de odio contra la víctima por razón de su sexo y que esas circunstancias se han analizado como en los casos de Ciudad Juárez y el Estado de México la justicia hará un pobre papel de ahí la necesidad de establecer el feminicidio como figura jurídica pues los homicidios de mujeres tienen patrones y se dan en contextos distintos a los de los hombres así según un estudio de las Naciones Unidas en dos tercios de los homicidios los hombres mueren por agresiones con armas de fuego mientras que en los asesinatos de mujeres es más frecuente el uso de medios más primitivos y brutales como el ahocamiento estrangulamiento sofocación ahogamiento e inmersión y los objetos cortantes se usan tres veces más que en los asesinatos de los hombres asimismo la proporción en que las mujeres son envenenadas o quemadas triplica a la de los varones el año pasado una organización de la sociedad civil X justicia para las mujeres publicó un estudio agenda para la igualdad que dice en México se han invertido una gran cantidad de recursos para crear mecanismos institucionales dirigidos a prevenir atender y sancionar la violencia de género a pesar de esto las mujeres enfrentan procesos lentos largos e ineficientes para acceder a la justicia que involucran a policías ministerios públicos y jueces que operan con base en prejuicios y que fallan de manera sistemática en incorporar la perspectiva de género a su trabajo de los más de 40 millones de mujeres que hay en México dos terceras partes dos terceras partes han enfrentado algún tipo de violencia estos son datos de la Endire sin embargo cada año solo se presentan 150 mil denuncias por violencia de género de las cuales solo 11% resultan en investigaciones por parte del ministerio público de estas solamente 2.5% reciben sentencias condenatorias paso ya muy rápido a la tercera sección muy brevemente como comenzamos a pensar en hacer más igualitario el acceso a la justicia en México y simplemente retomaré tres recomendaciones dos recomendaciones de hecho elaboradas en 2008 durante la cumbre judicial iberoamericana realizada en Brasilia las 100 reglas de Brasilia buscan reglamentar el acceso a la justicia por parte de las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad otra vez aquellas que por razón de su edad género estado físico o mental o por circunstancias sociales económicas étnicas o culturales encuentran dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el adonamiento jurídico son dos avances dos propuestas que me parece importante pensar y comenzar a reflexionar el derecho de acceso a la justicia supone obligaciones positivas para el estado en materia de derechos humanos esto significa eliminar obstáculos de orden jurídico social económico y cultural que dificultan e impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares las personas y los grupos vulnerables se toma conciencia de los obstáculos para el acceso a la justicia y para el ejercicio de cualquier otro derecho que no sean de carácter individual sino social o grupal esto significa que las dificultades experimentadas por las personas para acceder a la justicia y para ejercer a sus derechos se deben en parte a su pertenencia a grupos sociales en situación vulnerable los temas que incluyen las reglas en términos de mecanismos de acceso los que debemos comenzar a discutir y a implementar son asistencia legal y defensa pública derecho a intérprete revisión de los procedimientos y requisitos para facilitar el acceso medios alternativos de solución de conflictos y sistemas de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas simplemente reconozcamos que la desigualdad en el acceso a la justicia se entrecruza con otras desigualdades sociales es a pleno derecho otra desigualdad social que es nuestra responsabilidad social académica política comenzar a discutir muchas gracias muchas gracias Laura José Ramón muchas gracias muy buenas tardes tengan todos ustedes me da mucho gusto estar en este seminario lo había escuchado y había tenido interés de participar y ahora que estoy aquí como profesor del colegio espero tener la posibilidad de incorporarme gracias Sergio por todo lo que hacen aquí me lo acerco muy bien también quiero agradecer la invitación a Ricardo a Laura Mario por estar esta tarde con ustedes y poder hablar de este asunto a ver a mí me tocó conocer una parte de este proceso en mayo del 2010 este asunto se solicitó una facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia en particular a la primera sala donde yo estaba y tres de los integrantes decidimos no atraer partes de este asunto porque nos parecía recuerdo que fue la argumentación que se dio en aquel entonces que la Procuraduría estaba tratando de enviarnos una carga que a ella le correspondía para esta resolución tres ministros el ministro Gudiño el ministro Saldívar y yo votamos por no atraer el caso de forma tal que tengo algunos elementos de conocimiento sin embargo no voy a entrar en esa arena voy a dar mi opinión sobre el asunto sino creo que contribuye más a la discusión tratar de manifestar algunos elementos objetivos del asunto y voy a ello lo primero que resulta muy interesante en estos días donde desde el presidente de la república hasta otras personas están criticando el que distintos actores sociales o políticos promuevan litigios como si promover litigios fuera algo inaceptable o fuera algo delincuencial o fuera algo inapropiado me parece que los litigios son la última arena de resolución de los conflictos de un modo razonablemente pacíficos dentro de los litigios no hay paz los litigios son encarnizadísimas batallas entre litigantes que representan a las partes en el juicio para tratar de ganar bienes o para tratar de evitar males y son juegos así lo digo encarnizadísimos ¿por qué? porque no sólo depende el honorario del abogado de ganar o no el asunto sino depende su posicionamiento su prestigio personal pero también la satisfacción y la colocación de su cliente entonces quien crea que los litigios son juegos de paz o son juegos simples pues no está entendiendo a cabalidad lo que acontece ahí son juegos insisto de enorme ferocidad pero realizados bajo formas prudentes razonables liturgias un conjunto de actividades que solemos describirlos como procesos de carácter jurisdiccional pero en los litigios desde luego se están dirimiendo las condiciones particulares de algunos sujetos quien se va a la cárcel y quien no quien se queda con los hijos y quien no quien se queda con la casa y quien no y así sucesivamente pero hay una parte que no solemos darle atención a diferencia de otros países que es todos los elementos públicos de un litigio ¿por qué? porque en los litigios se están construyendo precedentes se están construyendo racionalidades que no sólo afectan a quienes están metidos en ese asunto sino afectan a un montón de gente que vendrá detrás de ellos o que estará litigando al mismo tiempo que ellos para efectos de definir cómo se van a determinar cómo se van a conceptualizar unos hechos primero y segundo cómo se va a definir el derecho que va a significar jurídicamente esos hechos para darles un resultado jurídico el asunto entonces es complejo creo que este asunto del caso Wallace que ha traído a colación Ricardo Rafael trae muy bien a la vista de todos nosotros el asunto uno puede decir bueno a mí qué más me da cuál es la situación del señor Freire o de Alberto y de Tony de Jacobo de Brenda ¿por qué? pues porque al final de cuentas es un asunto de ellos de quienes están en el proceso de quienes participaron fueron acusados ahorita entremos de esta forma pero podría parecernos algo lejano sin embargo insisto tiene una enorme connotación pública porque a partir de lo que se defina en este asunto muchas otras condiciones de existencia posible o probable de todos nosotros van a quedar significadas el caso Cacés es un caso que tiene sus características lo conocen muchos de ustedes ha hecho Jorge Volpe una gran novela al respecto etcétera pero es un caso que no sólo tenía que ver con los Zodiacos con Vallarta con la señora Cacés sino que tiene que ver con muchísimas de nosotros por la forma en que se ajusta se ordena se generan excepciones o no en materia procesal entonces creo que este asunto que Ricardo Rafael y otras personas que él mencionó al comienzo los otros periodistas que lo están levantando que lo están significando no es una cosa trivial creo que no es tampoco la disputa de la señora Wallace contra la justicia o la disputa del hijo creo que es una cuestión insisto de interés público y por eso el asunto merece nuestra atención ¿cómo quisiera yo referirme a este asunto? yo desde luego no tengo los conocimientos sobre este caso lo tuve a la vista un tiempo pero sólo era definir una atracción o no no lo he seguido a plenitud tengo una información general he visto cuestiones de este tipo por un interés general en parte profesional y en parte simplemente ciudadano pero no tengo una completa visión del asunto por lo mismo voy a analizar el amparo que está pendiente de resolverse en el tribunal colegiado número 8 de aquí del primer circuito el amparo promovido por Alberto Castillo y Tony Castillo respecto de las siguientes autoridades el segundo tribunal unitario de materia penal de aquí de la Ciudad de México y el juez decimosexto de distrito de procesos penales ferales también con residencia aquí en la Ciudad de México ¿por qué se llaman a los dos jueces? uno llevó el proceso en primera instancia todavía bajo el mecanismo de juicio tradicional el segundo es el tribunal que conoce de la apelación revisa la legalidad de esa decisión y ahora este tribunal colegiado al que yo me refería es el que va a revisar la constitucionalidad y la convencionalidad de la sentencia de la constitucionalidad son los artículos básicos de un litigio de este tipo el artículo 1, 14, 16 17, 19 20, 21 22, 23 102 y 133 de la Constitución y después varios artículos del sistema interamericano que tienen que ver con los derechos que tienen los procesados si vemos rápidamente estos artículos que es lo que nos están diciendo que las personas tienen derechos de fuente constitucional y fuente convencional que las sentencias en materia penal no admiten analogía ni mayoría de razón que tienen que ajustarse estrictamente a los casos que se tiene que fundar y motivar adecuadamente las sentencias que hay jueces imparciales y después viene toda la determinación del proceso penal es decir es un amparo en cuanto a su fundamentación bastante tradicional de lo que se trata al final de cuentas con este amparo esto si para quienes no son abogados puede resultar interesante es tomar la sentencia que dictó el unitario y revisar esa sentencia a la luz de los preceptos constitucionales que establecen para todos nosotros ciertas garantías procesales de eso se trata el asunto si dice que tiene que ver un juez competente pues habrá que tener un juez competente si nadie puede ser privado de la libertad sino siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento que es lo que dice el párrafo primero del artículo 14 pues hay que ver cuáles son hoy en día porque estas son construcciones históricas las formalidades esenciales del procedimiento y hay que ir haciendo una especie no lo tomen en un sentido bobo lo que estoy diciendo una especie de checklist para ir viendo si la sentencia dictada por el unitario en la apelación respecto a la sentencia del juez de distrito satisface o no satisface esos distintos condicionamientos es verdad que actualmente son muy amplios estos condicionamientos sí ¿por qué razón? porque ha habido una evolución muy importante en los últimos años desde las condiciones de derechos humanos antes de la reforma del 11 pero muy particularmente desde la reforma del 11 con el principio pro persona se han ampliado las condiciones del indubio pro reo se han extendido las condiciones del proceso ya no hablamos ni siquiera de formalidades esenciales del procedimiento sino hablamos de debido proceso tomando un poco la terminología estadounidense en fin hay aquí una enorme amplitud de derechos y recordemos algo que es de la mayor importancia que es el ministerio público quien tiene que demostrar la culpabilidad de las personas y su responsabilidad en los hechos y no es uno como procesado en materia penal que tiene que demostrar su inocencia entonces esto sí es un asunto como marco general como telón de fondo de las condiciones a mí que me llamó la atención del amparo primero debo decirlo en términos poco técnicos que es un muy buen amparo me estoy refiriendo solo al amparo de Alberto Castillo y Tony Castillo hay otros que sé que están en camino pero estos no me voy a referir porque no lo he visto primero es un buen amparo me parece que está no sé quién lo hizo está bien hecho está tomando la jurisprudencia más avanzada de nuestro tiempo y tiene unas notas que es lo que está diciendo que decía hace un momento Ricardo Rafael en su presentación algunos elementos interesantes hay una cuestión de un testigo misterioso que aparece que no aparece que desaparece y que da descripciones muy importantes que son después consideradas en el proceso está esta cuestión de una chica que tiene como apodo la vampi no digo nada indebido respecto de ella porque así se le conoce en el expediente es común que en los expedientes judiciales las personas sean designadas por su apodo que también hace algunas consideraciones en este caso la parte también la refería a Ricardo Rafael los testimonios de los vecinos no son unos testimonios muy confiables en ese mismo sentido y después cambios en las formas de declaración de los testimonios entre las primeras versiones y versiones posteriores una condición también de un niño que se mencionó aquí que se le trae a pesar de su edad como testigo y este chiquito tiene cambios en la forma en la que va a testimoniar el asunto muy delicado desde mi punto de vista sobre el pago del rescate la posición del chofer pagos diferenciados en cuanto al rescate y algo que llama enormemente la atención es el asunto de la gota de sangre y todo lo que ha venido después que también se ha explicado en este sentido ¿por qué son importantes estos elementos? ¿por qué a algunos de ustedes les podría parecer que estos pequeños elementos fácticos son voy a usarlo en esta expresión quiero ser respetuoso pero también quiero llamar su atención son como poco interesantes son poco sexys estos asuntos por una razón porque aquí lo que se está teniendo que demostrar es si hubo o no un cuerpo de delito del delito de secuestro si hubo o no un cuerpo de delito del delito de homicidio y estos son la comprobación material fáctica histórica a través de unos medios de prueba específicos que esos hechos si acontecieron y acontecieron respecto de una persona no son hipótesis esto no es un proceso científico es un proceso que trata de construir una racionalidad mejor trata de construir mediante una racionalidad jurídica una identificación histórica de acontecimientos para que haya delito de homicidio tiene que haber un muerto por trivial que parezca para que haya un robo yo tengo que demostrar que era propietario de esta pluma y que después esta pluma se me quitó por alguien y después apareció en el bolsillo de otro alguien más pero si no puedo demostrar que había una pluma o que yo era el propietario de la pluma no puede haber delito de robo por ofendido e indignado que esté yo en este caso entonces para demostrar que hubo secuestro hay que demostrar esos elementos del tipo penal de secuestro y después los elementos del homicidio y después hay que llevar a cabo una cadena que nosotros quien sepa que epistemología le parecerá bastante ridículo el término pues nosotros suponemos que tiene una relación de causalidad así muy directa demostrada solo a través de las pruebas que estén ofrecidas y desahogadas en el expediente y no de hipótesis conjeturas artículos periodísticos entrevistas declaraciones es que eso no tiene nada que ver en un proceso son juicios paralelos que se construyen de otra forma y eso es lo que tiene que quedar aquí de forma tal que si sabemos que hay un muerto sabemos que hay un secuestrado si sabemos que hay un lesionado si sabemos que hay un robado tenemos que ir demostrando cuáles elementos se van construyendo testimonios documentos fotografías confesiones inferencias hasta un cierto límite para al final decir no cabe duda que este sujeto con este conjunto de pruebas expuestas en el expediente y no en la cabeza de alguien es responsable penalmente de la muerte del robo del secuestro de las lesiones del fraude del abuso de confianza lo que sea respecto de este otro señor y como consecuencia de esa demostración y toda vez que el código penal le impone tantos más cuantos años de cárcel procedemos a privarlo de su libertad si está en libertad o procedemos a llevarlo de la prisión provisional a la definitiva y lo metamos a la cárcel y lo privamos de la libertad este es todo el juego entonces ¿por qué es interesante este amparo y estos elementos pequeños que se van o que están establecidos en este asunto porque hay que irlos conectando esta no es una labor teórica gigantesca no es una narrativa novela es una labor de ir amarrando ir juntando ir precisando ir relacionando tejiendo sin cualquier metáfora que les dé una imagen de lo que quiero yo decir para llegar a esa conclusión de forma tal que romper la idea de los pagos o de la veracidad de los pagos o de los montos de los pagos no es trivial eso podría no digo que así ya va a ser podría llegar a demostrar que no hay secuestro escuchar testimonios que dicen oiga pues yo nunca supe que no había ahí balazos o yo no encontré una credencial o una tarjeta de crédito o es cuando fuimos al cateo no había ahí casquillos de bala etcétera podría demostrar no digo que vaya a ser así pero podría demostrar que no hay homicidio entonces o al menos que si hay homicidio las personas que están imputadas por él no estaban ahí o no pudieron haber estado ahí o no tenían nada que ver con esto y al mismo tiempo se podría demostrar que muchos de esos elementos probatorios están fabricados y lo decía Laura muy bien no es casual aquí en este país yo estuve 15 años de juez la fabricación de pruebas no no es casual vimos cosas tremendas ahí en la Suprema Corte de fabricaciones muy claras de pruebas o cosas verdaderamente impresionantes que hubo que con toda razón y con toda justicia liberar a las personas por ese caso entonces lo interesante de este asunto y voy terminando es que hay muchos elementos que fragmentan déjenmelo decir así la narrativa general que lleva a que estas dos personas de las cuales solamente me estoy ocupando pues se les pueda o se les deba revisar el caso con toda precisión yo conozco a los magistrados de este tribunal los tres me parece que son profesionales muy competentes del derecho los tres dos señores y una señora me parece que son el tipo de juzgadores que saben hacer este trabajo de demostración de cuerpo del delito y responsabilidad plena no presunta no a la mejor plena y que son personas que manejan estas condiciones técnicas del juicio ahí creo que al ir viendo estas violaciones surgirán algunos elementos importantes de discusión no me quiero pronunciar sobre el fondo del asunto no creo que ni tenga ningún sentido hacerlo pero si me parece que se pondrán muchos de estos elementos que no fueron de acuerdo con el propio amparo directo que se promovió que no fueron adecuadamente concebidos valorados etcétera y bajo el fondo general de la presunción de inocencia se tendrá que tomar una decisión de estos casos y de los que se vayan y se vayan acumulando creo entonces y termino por donde comencé que es un buen foro público es un buen foro público el que este asunto se abra el que este asunto se discuta el que este asunto se ore no a través de juicios paralelos sino en definiciones allí flamígeras de culpabilidades inocencias como luego nos acontece con los medios de comunicación pero si me parece que una enorme importancia que se abra que se discuta que se vean los distintos elementos probatorios y con lo que hoy son los derechos fundamentales de los procesados pues se tome una decisión apegada a derecho muchas gracias muchas gracias José Ramón tenemos unos buenos 35 minutos para tomar participaciones preguntas del público les pediría que traten de ser breves de manera de facilitar la intervención de la mayor cantidad vamos a empezar entonces con los miembros del seminario y después pasamos al público si tenemos alguna intervención o pregunta muy buenas tardes les pediría por favor que se identificaran su servidora muy buenas tardes Elena Oskanga Cordero madre de Yael Antonio Malagón Oskanga víctima colateral del caso Wallace nosotros no traemos dignamente el señalamiento del secuestro de Hugo Alberto pero la señora dijo que a lo mejor en algunos otros ilícitos podía estar y en eso detuvieron a mi nuera que ya afortunadamente ella salió después de tres meses de arraigo no detuvieron a mi nieto por ser un bebé en ese entonces que ahorita ella es un joven y mi hijo sigue siendo trasladado de ceferezo a ceferezo ya recibió una tortura inclusive que lo dejó por día ciego totalmente lo golpearon lo golpearon y le destruyeron la retina del único ojo que tiene total que hemos sufrido el escarnio público de ser su servidora después de haber sido servidora pública durante 30 años he tenido que separarme inclusive hasta de mi familia para no perjudicarla con nuestra presencia por ser una madre de un secuestrador públicamente denunciado en Reforma y Tiber entonces yo quisiera decirles que después de nueve jueces que han tenido el caso en sus manos no han podido todavía descifrar cuál es la culpa de mi hijo en todo esto ¿por qué? porque obviamente temen de las influencias de la señora que después de cualquier testimonio a favor de nosotros la señora se encarga de revertirlo a su gusto ¿por qué? porque tiene lo que dicen ustedes esto comunicación tienen esto en igualdad la cosa es que nosotros no lo tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha volteado a nosotros fíjense instancias fuera la organización de David Envero que se ha dedicado también a publicar todas las falsedades que esta señora ha aprovechado por su propio beneficio ¿verdad? y para constituir todo un poder económico y mediático en los canales televisivos yo les pido a ustedes que son gente de mayor rango profesional que nosotros que yo ya estoy jubilada y retirada exclusivamente para atender el caso de mi hijo les pido por favor a usted señor ya tuve también la oportunidad de visitar la Suprema Corte y pedirle en ese momento a la licenciada Olga Sánchez Cordero su intervención pero me dijo que hasta que no saliéramos nosotros de las instancias que tenemos marcadas como proceso no pueden recibirnos pero si más sin en cambio caramba por lo menos que ya le pidan a los jueces que ya decidan si somos culpables o inocentes según sus criterios la verdad es que no tienen cómo condenarnos y por eso nos están dando tiempo tiempo y tiempo en una reposición de proceso yo ya llevo casi seis años en una reposición porque ya nos habían dado una condena de 70 años y en la primera en la segunda instancia que fue con el magistrado mandó a reponer el proceso y en esa reposición llevamos cinco años y le repito son nueve jueces diferentes criterios que han tocado el proceso de mi hijo y no han tenido la valentía de decir aquí hay mano negra esto no es posible los secuestradores digo a las gentes que nos señalan ni siquiera los conocemos señor quiero decirle que ni siquiera se han presentado a hacer una identificación directa con mi hijo y más sin en cambio seguimos detenidos en esta telaraña que usted sabe muy a conveniencia de estas personas que están sacando provecho y partido les agradezco muchísimo en especial al señor Ricardo Rafael que ha volteado a vernos a nosotros que la verdad estamos ya desesperados imagínense lo que es sufrir el rechazo social durante todos estos años y ni siquiera poder ver a nuestras familias con la tranquilidad yo así ven ahí traigo una mochila terminando de esto me voy a estar mosillo donde tengo que hacer 29 horas para ver a mi hijo ¿por qué? porque acaba de adquirir una enfermedad que no saben y que acaba de bajar 20 kilos de un y no se ha podido levantar en tres días de cama nos van a matar en esto nos van a desaparecer pero en sus manos queda que ustedes tienen un poquito más de contacto arriba el que nos dejen vivir unos días por favor unos días ya no queda mucho por nosotros muchas gracias y que Dios los bendiga ¿hay micrófono ahí? ¿hay micrófono ahí? Miguel adelante perdón Miguel Abuelva Sáñez ¿desprendes alguna intencionalidad alguna motivación detrás de todo este caso con la revisión de datos que ha realizado? vamos a tomar varias preguntas y después les paso la palabra buenas tardes licenciado johan torres abogado victimal de una víctima de secuestro de las personas involucradas también en el caso Wallace principalmente para el señor Ricardo Rafael este debo decirle que mientes mientes en varias situaciones de las que acabas de exponer estas personas acusadas de secuestro por el señor Hugo Alberto Wallace tienen además otros seis secuestros tienen además un par de homicidios en el estado de Morelos en la ciudad de México además de diversas extorsiones este dices con pena te escuchaba que el expediente del señor Hugo Alberto Wallace se consta de siete tomos déjenme decirles que es un es un expediente de 72 tomos en algún momento mencionaron que eran siete son 72 tomos lamentablemente no hemos podido obtener una sentencia conozco yo desde el inicio el asunto el expediente judicial ese que señalas que es tu fuente principal y hay algunas imprecisiones por ejemplo en los años de sentencia de César Freire en el que tú llamas protocolo de Estambul de Jacobo es un dictamen que no no hace referencia que es un dictamen de una causa diversa diversa a la del señor Hugo Alberto Wallace no es un dictamen que está inmerso en la causa del señor Hugo Alberto Wallace es una causa diversa y eso no lo no lo mencionas además hay muchísimas pruebas que has ocultado no entiendo por qué razón si mencionas que es tu fuente principal el expediente Wallace por ejemplo un detalle de llamadas de la víctima Hugo Alberto Wallace con el teléfono de Juan Hilda González Lomelí que tenían aquel entonces que por cierto de acuerdo a informes de la propia empresa telefónica era propiedad o estaba nombre de su hija que ahora firma una carta que tú hace unas horas subiste a tu twitter entre otras cosas se fueron enviados dos comunicados a la familia del señor Hugo Alberto Wallace que tampoco hace referencia salvo uno hay también fotografías que fueron enviadas a las oficinas de la familia Wallace una declaración de la vecina de Perugino número 6 que se hace referencia incluso a que hizo una llamada telefónica al servicio de emergencia 060 si conocieras el expediente te hubieras dado cuenta que existe incluso la bitácora de que a las 23 horas con 49 minutos del día 11 de julio 2005 hubo una llamada por violencia en el departamento 4 de Perugino número 6 además de que existió la declaración del policía que asistió a esa llamada de emergencia además el cubano que mencionabas también hace referencia en una declaración que evidentemente no nos mostraste rendida ante la Procuraduría de la Ciudad de México en donde dice efectivamente que si escuchó ruidos que incluso le pidió a Vanessa que se metiera a su domicilio porque era bastante duro los ruidos que se escuchaban como de violencia como si alguien estuviera siendo violentado eso no nos lo has mencionado en ningún momento además existen periciales en informática que demuestran plenamente que las fotografías enviadas a la familia del señor Gualberto eran coincidentes la fotografía enviada a la familia con los restos de los archivos que fueron localizados en esa computadora así mismo hay un oficio del representante legal de Walmart que informa de manera clara que a las dos horas o dos horas cuarenta y cinco minutos de la mañana efectivamente fue comprada una sierra una sierra con más artículos de limpieza y demás que fueron comprados por los secuestradores que es una versión coincidente con tres personas que confesaron Juan Ailda González Lomelí César Freire Morales y el propio Jacobo Tagledovín entonces sí me gustaría concluir que además de estas confesiones el dictamen en genética sí dejó muy en claro que efectivamente fue una muestra de sangre localizada en el domicilio de Perilluno número seis y que fue cien por ciento compatible con el señor José Enrique del Socorro Balas Díaz y la señora Isabel Miranda de Igualas muchas gracias aquí adelante por favor aquí adelante la señora bueno yo yo soy Martina Rangel nada más decirle al señor yo leí este unas hojas de expediente que me dieron de Tepic Nayarit y cómo es posible que una señora sola a los dos días de haber sucedido este proceso este secuestro este asesinato dio con la camioneta dio con el domicilio y dio con el cuerpo o sea bueno las fotografías y todo no es posible o sea si sabemos perfectamente que la justicia las investigaciones y procesos aquí se tardan mucho una señora encumbrada y con conectas con la justicia obviamente dio tan rápido con eso otra cosa es de que a mi sobrina porque es mi sobrina Brenda quevedo Cruz ella está aquí en el distrito federal porque la mandan primero a Toluca a Santiago y después la trasladan a las Islas Marías y después a Tepic Nayarit cuando su proceso debió de haber sido aquí ¿por qué? por conectes de la señora Isabel Miranda también con respecto Brenda es titulada de Cises de la Comunicación tuvo estudios trabajó en Editorial Clio conmigo sabe de investigación es una persona que ha sido preparada y sin embargo no tuvo ninguna oportunidad de ser escuchada por eso agradezco en este momento al Colegio de México que abre este panel o esta investigación para que su voz sea oída ¿sí? o sea hay muchas injusticias en este país que tiene que verse y abrirse la voz ser imparciales oír tanto al culpable como también al acusador o sea no se puede levantar la voz nada más porque una señora tiene conectes tiene los medios para poder manejar porque hasta diputados y personas la han respaldado por eso agradezco al Colegio de México que ha dado la voz para que se conozca para que se abra porque esto le puede pasar a cualquiera no nada más esa en este caso tocan la infortuna de estas personas que no se han podido defender pero a cualquiera le puede pasar siendo licenciados abogados lo que sea gracias gracias ahí bueno si me escuchan bueno que bueno que hacen referencia a imágenes de los griegos porque en el ágora estaban las dos partes o todas las partes de la sociedad griega Sócrates Aristóteles y Platón sabían estar en minoría yo estoy en minoría y les quiero decir lo siguiente qué bueno que una entidad de esta calidad intelectual mire el desastre que hay en el país en el país hay un genocidio de parte de los delincuentes contra los mexicanos y ese genocidio está basado en el terror el miedo y el dolor para que la población sea explotada para que no reaccione para que no se defienda parte de ese genocidio es mi hija mi hija sufrió el secuestro más largo de la historia mexicana fueron dos años dos meses y dos semanas las cantidades que pedían los secuestradores eran lo que ellos decían dos millones de dólares a una empresa que no tenía para sus gastos diarios nadie me escuchó y todo lo que dijo la banda que iba a hacer lo hizo tenía marcas de amarraduras no tenía agua ni alimentos en las entrañas y la razón era muy simple el que denuncia la paga y queda bien madreado nadie me escuchó mi hija pudo haber sido salvada ninguna autoridad me apoyó yo tuve que litigar a todo nivel por mi hija y a eso me dedico la única persona que me ayudó fue la señora Wallace y qué bueno que dijeron que es un faro de luz sí es un faro pero también hay que escuchar a las víctimas a las que ella apoya no hay un caso Wallace habemos muchos casos Wallace los invitamos a que los conozcan y qué bueno que hay este foro y hago tres preguntas porque la delincuencia nos rebasó porque falló el Estado mexicano y porque surgen mujeres como Isabel Miranda de Wallace y la última yo como víctima tengo que jugarme la vida todos los días también fui víctima de secuestro y tengo que exponer la vida de mis hijos y de mi mujer que todavía me quedan vivos en realidad estamos muertos porque después de que murió la niña todos estamos muertos y yo tuve que litigar a todo nivel sin ella no hubiera podido hacer el único secuestrador que fue condenado fue condenado en el divido proceso se respetaron sus garantías cabalmente litigué en el juzgado de origen en los tribunales en las salas del Tribunal Superior de Justicia en los juzgados de distrito en los tribunales colegiados en la Suprema Corte de Justicia en las Naciones Unidas hasta la fecha estoy pagando ese viaje y tuve apoyo para hacerlo y sin embargo sigo pagándolo las organizaciones que defienden a los secuestradores estaban dentro del gobierno el director de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación defendía secuestradores y era funcionario el jefe de la Junta de Detenciones Arbitrarias de la ONU y por eso fui yo porque yo lo puedo imputar porque a mí me consta y yo tengo el expediente de sus manipulaciones su prevaricación lo denunciamos y tuvo que renunciar a ese grado ha llegado el capitalismo salvaje que pervierte las instituciones y a los individuos y al pueblo los que tenemos no entienden muchas veces que tenemos porque queremos que haya empleo y que muchos como yo yo soy marxista y fui burgués y soy las dos cosas el pueblo decía Marx tiene el gobierno que merece y también puedo decir otra cosa un pueblo tiene la sociedad que merece yo no merezco este gobierno ni esta sociedad y aquí me voy a morir y defiendo a la señora Wallace y me voy a quedar con ella y voy a correr esta jornada por ella así como queda ella así voy a quedar yo muchas gracias tenemos tiempo nada más que para dos intervenciones más la señora ahí perdón le voy a dar la palabra le voy a dar la palabra le voy a dar la palabra cuando llegue su turno hay una palabra pedida anteriormente Marta García mi nombre me voy a permitir empezar con la frase que ustedes pusieron que decía no basta solamente con decir la verdad más conviene mostrar la causa de la falsedad nosotros también somos víctimas de secuestro mi esposo aquí presente secuestrado 39 días no había escuchado nunca así como la maestra decía esto de la desigualdad social y el acceso a la justicia no lo había escuchado así tan claramente pero lo he vivido lo he vivido 13 años después de que sueltan a mi esposo nuestra vida como familia cambió nuestra vida socialmente cambió acabo de escuchar a una madre que dice yo estoy defendiendo a mi hijo y yo lamentablemente digo esa persona fue quien levantó a mi marido estoy aquí por el seminario de violencia y paz lo que yo pido es paz ustedes no saben cómo cambió nuestra vida ahorita que el licenciado Cosío dijo tienen unos amparos muy bien hechos la verdad es que a mi lo que me da este error el seguir viviendo aquí en este país que además amo mucho tengo hijos a los que les he enseñado a amar su país a los que he tratado de inculcarles el que nos tocó vivir aquí y que más vale que seamos parte de los buenos porque no creo que nuestro país siga así porque no lo quiero porque ya estoy aterrada de vivir así créanme que es muy difícil mi esposo es paciente del psiquiátrico y de verdad yo me gustaría que ustedes lo pensaran un poco más que esto no fuera de forma mediática política sino que nos tomaran en cuenta a las personas que fuimos víctimas y que seguimos siendo víctimas a lo largo del tiempo gracias una de las dos una de las dos y por favor estamos ya sobre el límite de tiempo para que puedan cerrarlo yo también fui víctima de secuestro y miren a mí y a otra de mis hermanas nos mutilaron ustedes dicen hicieron un amparo muy bueno nosotros también nos hemos tenido que defender contra todo un sistema de corrupción y que creen nosotros estamos vivas por la misericordia de Dios y gracias a la señora Wallace parte de la banda de secuestradores está en la cárcel y si le agradezco a ella porque ella ustedes dicen el gobierno el gobierno ella se ha metido tanto en el gobierno ella ha luchado contra el gobierno y perdónenme yo no he conocido un secuestrador que diga si yo lo hice todos los secuestradores mienten y dicen no yo no estuve ahí yo iba pasando yo no estaba porque así todas las personas que yo he conocido de secuestro todos los secuestradores hacen lo mismo y déjenme decirles algo nos estamos quejando de la ola de violencia que está habiendo en nuestro país ¿por qué? porque precisamente les están dando voz a los secuestradores y sí sé que hay familiares aquí también sé que tienen ustedes derecho pero también nosotros como víctimas ya estamos cansados nosotros ya nos cansamos de todo el daño que nos hicieron dice la persona esta y con todo respeto yo lo entiendo yo hoy en día han pasado 10 años de mi secuestro ¿saben yo cómo estoy de salud? ¿saben cómo me dejaron? ustedes ven por su familia nosotros estamos viendo por un México que no están dejando bien que al contrario sigue habiendo secuestros ¿por qué? porque siguen defendiendo a secuestradores porque siguen dándole voz a los secuestradores y déjenme decirle algo señor usted miente en todo porque exactamente todo mundo sabemos que no son los únicos secuestros que habían cometido y al contrario a la voz del ciudadano nos callan y nos dicen no ¿quién te va a defender? muy bien sabemos que las fiscalías como están de mal y sabemos muy bien que por eso existen las asociaciones para pelear ustedes dicen que han dado voz en este en este en este foro este foro era realmente para atacar más sin en cambio dense cuenta han sido más las víctimas y las víctimas nos quieren callar haciendo estos foros diciendo no somos nosotros peleamos nuestros derechos ¿valen más sus derechos que los de las víctimas? nosotras estamos aquí y estamos hablando pero las víctimas que mataron están hablando de Hugo Hugo está muerto y si ustedes tanto dicen preséntenlo y si me da coraje me da mucho coraje e impotencia porque ustedes no saben hasta dónde nos han llevado nos han llevado al infierno mismo ustedes hablan de una de hay derechos derechos ¿usted sabe qué es que la tengan que cuando le están mutilando cuando le están agrediendo un secuestrador que te tengan golpeando todo tiempo? ¿usted sabe cómo le hablan a una familia? y luego dicen fue mentira mentira presenten a la persona y así se lo digo como víctima como víctima y perdónenme esto es no tener madre gracias como madre de los secuestradores perdón ustedes son culpables de lo que criaron de lo que criaron ustedes fueron ustedes son creadores de todos los secuestros ustedes lo hicieron y no la acción hay una acción aquí ya se despegó no están perdiendo perdón 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 tengo a la tengo a la señora aquí perdón tengo aquí a la señora que pidió la palabra antes lo siento no le doy la palabra tengo a la señora aquí antes si les voy a decir porque no es no es quien se les hizo sino quien se las paga y así como perdónenme señor déjenme hablar si entonces por favor ya les dejamos hablar pero por eso estamos pidiendo por justicia si es así que todo el peso de la ley pero no van a pagar justos por pecadores yo si les digo si tú podrás decirte creemos porque tú eres víctima pero no víctima yo soy víctima de iguales y se los quiero decir a mí me ha perseguido me ha puesto en espectaculares también diciendo que yo soy la la tía de los secuestradores cuando yo ni siquiera he estado una vez en la cárcel y la señora esa es su costumbre y es verdad porque yo soy testigo un día el señor Mijangos que fue de los que hicieron el proyecto de Florán Cacés la escuchó cuando iba en el elevador diciéndole a Ezequiel y ayer Elizalde si había que llorar tienes que llorar ya sabes que tienes que hacer la sorpresa es que la señora cuando entró resulta que era el señor Mijangos el que estaba en el elevador y él lo dice cuando hay alguna plática entonces la señora Isabel Mirahunda de Wallace se escuda con gente y si está ella sí goza de ciertos privilegios de muchos de que nadie porque la señora sale en la televisión todos los días cuando le da la gana y porque no nos escuchan a todos somos víctimas yo soy víctima de Wallace y tengo una amiga que la está Mary Sainz la trae diciendo que era un hombre vestido de mujer y también nos puso nos sacó en la televisión ella se está acostumbrada a eso y si ustedes me da mucha pena porque también ustedes son víctimas porque pero no es quien se las hizo sino ustedes quieren saber quien se las pague la señora sabemos que ni siquiera la fundación está y usted licenciado también sabe bien las cuestiones cómo se maneja la señora Isabel Miranda de Wallace todas las mentiras que dice todo el mundo se las cree pero ya no ya no más nosotros tampoco vamos a permitir yo no soy no soy afectada directamente pero indirectamente sí soy afectada y yo voy a seguir defendiendo mi causa y las causas donde la señora involucra a gente inocente entonces si es eso pues demuestren tú estás enojada claro que tienes que estar enojada con la vida y con todo pero quien te la hizo busca bien y no y no hagan fabricar más más personas pruebas para hacer eso la señora le gusta perseguir acusar sin ningún fundamento que pruebe lo que dice eso es lo que yo digo y no estamos teniendo un foro tenemos el mismo derecho que ustedes a defendernos sí por eso yo estoy aquí yo no soy secuestradora y la señora me ha acusado pero no hay por eso yo no soy juez por eso hay jueces por favor por eso existen vamos a miren vamos a terminar vamos a terminar yo creo que me parece que me parece que no se puede ya perdón lamentablemente por favor este es un foro este es un foro académico vamos a cancelar el evento se les ha dado la palabra absolutamente todas las voces creo que tienen que respetar a la institución porque si no la respetan creo que están ustedes siendo muy poco honestos con la verdad se han escuchado los dos puntos de vista no se ha callado a nadie por favor la última la última voz lo tienen los ponentes por supuesto estas son las reglas del colegio de méxico al estar ustedes aquí les pido por favor que no respeten como nosotros los hemos escuchado con enorme atención si gustan enviar si gustan enviar no si gustan enviar sus testimonios grabados los subimos a nuestra página con muchísimo gusto cualquier testimonio pero este es un foro académico y se rige por reglas pido al moderador que o damos el uso de la palabra por favor para cerrar la mesa a los ponentes porque ese es el orden que se sigue en el colegio de méxico gracias gracias por su colaboración muchas gracias desde este escritorio o desde este micrófono se mira el auditorio más o menos como se mira el país hoy con un inmenso dolor con mucha mutilación física y en el alma una gran violencia que azota sin parar más o menos desde esta época 2005 una sensación de unos y otros de unas y otras de que este país no es un país justo y no es un país justo esencialmente porque no tiene método para estabilizar la verdad porque ni la ley ni los tribunales ni los jueces ni la policía ni la sociedad civil ni el periodismo nadie hemos sido capaces de producir verdad lo que está dañado es el mecanismo para producirla está dañado porque en efecto la desigualdad lo decía Laura muy bien pesa y pesa mucho todas las desigualdades está dañado porque en efecto lo decía el ministro Cocío porque se produce sistemáticamente información evidencia falsa para que el policía pueda salir del trámite para que el ministerio público pueda llevar adelante su trabajo porque tenemos jueces que no controlan el procedimiento previo porque todo se atora en los tribunales o en la corte porque abajo no hemos atendido el tema porque la impunidad que merodea es la que nos tiene como estamos en realidad tengo que decirlo más allá de la empatía personal que pudiese haber por las víctimas antes había un reclamo moral conmigo mismo para enfrentar este sistema que en lugar de pacificar violenta y tengo que decirlo para reclamarnos y reclamarle al Estado y al gobierno que nos estén pidiendo como dicen perdón no pero olvido sí este es un caso que aún hacia otros nos lleva a exigir no al olvido no al perdón sí a la ley sí a los tribunales sí a los derechos constitucionales porque es la única manera de recuperar la paz y si no somos capaces de hablarnos los unos y los otros frente a frente la guerra va a seguir en cada uno de los rincones esta es la razón porque estos casos se presentan y se vuelven emblemáticos tengo solo dos observaciones que pedir mientras estábamos dando la exposición me llegó este comic brochure como se llame acaba de producirse acaba de salir y cierra con esta frase ¿por qué me callo los otros ilícitos de los secuestradores? y necesito responder esa pregunta de entrada me encantaría que quien dijo esto ponga presuntos porque el proceso judicial no está terminado porque Jacobo Tagledovín no tiene sentencia porque Brenda Quevedo Cruz no tiene sentencia porque Yael Malagón no tiene sentencia lo de presuntos es una buena actitud en lo que vienen los jueces y definen dicho esto habría que advertir que los otros supuestos delitos por los que están señalados pues no han sido todavía juzgados por ningún juez por eso no lo cito hombre están denunciados sí y tienen denuncias que salieron de un cajón pero no hay una sola sentencia contra Jacobo no se ría usted si usted tiene una sentencia contra Jacobo Tagledovín sentencia no ese es Yael Uscanga señor yo le voy a rogar le voy a rogar que lea los 72 tomos yo también yo le voy a decir Yael Malagón pero Jacobo Tagledovín no está juzgado y sentenciado es presunto Brenda Quevedo tampoco está juzgada y sentenciada entonces no los voy a nombrar como secuestradores perdóname el cuidado pero es necesario para respetarnos usted y yo en el caso de Yael hay un juez que pidió la reposición tan mal hecho estaba hizo lo mismo que proponía justamente el ministro Cocillo en el caso Cacés que se repusiera el procedimiento nada más para poner las cosas en su justa dimensión me pregunta y me dice usted oiga hay una señora Vanessa Figueroa que dijo que esa noche hubo desmanes a ver hay que decir que mucho más temprano antes de que fueran al cine llamó en efecto al 060 y ya y llegaron a patrulla y la patrulla dijo aquí no pasó nada pero eso es antes incluso estaban todavía en el cine supuestamente en la declaración de Juan Aila y hay que decir que cambió varias veces de testimonio pero sobre todo hay que decir que su madre declaró que fue amedrentada por las autoridades entonces estos temas no es aquí donde las vamos a litigar hay un problema de verdad la suya la que yo traigo hay un espacio donde se tendría que dirimir y roguemos que sea en los tribunales donde se haga porque si no es ahí se dirime en las calles se dirime en las rancherías se dirime en 300 mil muertos y 60 mil desaparecidos así se dirime un país que no tiene tribunales y no tiene ley para juzgar y que apuesta por el olvido que es lo que nos está sucediendo me pregunta Miguel Basáñez y tengo que ser muy cuidadoso con la respuesta pero intentaré atenderla ¿había intencionalidad? dadas las acusaciones que hicieron José Enrique de Socorro Wallace e Isabel Miranda entre julio y enero son una enorme cantidad de tumbos yo no alcanzo a ver a una Isabel Miranda fraguando nada está buscando a su hijo entre julio y febrero no tengo duda porque nadie que estuviese fraguando la fuga del hijo o que estuviera ocultando algo se equivoca tanto presentando tantas pruebas tan extrañas me temo que contrató a alguien que le ayudara a encontrar a los responsables de la desaparición de su hijo y tengo que decir Hugo Alberto está en calidad de desaparecido porque no han aparecido los restos y porque no está resuelto el asunto de secuestro y asesinato pero es un desaparecido y la mujer buscó a su hijo desaparecido mi impresión es que contrató a alguien que por cierto aparece en el juicio Casés Vallarta concretamente el señor Margoles que muy probablemente echó la mano para encontrar a los supuestos secuestradores y quién sabe si no fabricaron ahí parte la evidencia es lo único que alcanzo a ver y la verdad yo sigo en mi investigación periodística y espero saber más en el trayecto en el transcurso y cierro con la última reflexión que me invitaban al principio yo estoy pagando una deuda personal con esto yo entrevisté a Isabel Miranda y le creí en 2007 y le creí todo y no hice mi trabajo periodístico de entrevistar a las otras partes y ya las otras partes ya estaban hablando yo he sido digamos víctima del ciclo mediático y probablemente culpable de un ciclo mediático que ayuda a pagar el ejercicio de la justicia creo que es momento que el periodismo haga su trabajo también no solo los jueces y si con esto vamos a hacernos de enemigos lo siento mucho porque uno no está aquí para ser querido sino para ser respetado y ese es el tipo de periodismo que hoy hace falsa y en ese sentido espero que el caso Wallace encuentre una investigación periodística de mucho mayor calado y profundidad frente a la que hasta ahora hemos hecho y que sean muchos más quienes se acerquen a esta ventana muchas gracias bueno primero y como lo decía muy bien Enriqueo Rafael lamento mucho la situación de unos y otros de quienes están aquí de verdad me parece un asunto muy complejo y muy delicado yo quiero simplemente dejar muy claro lo que establecí el amparo está bien hecho y el amparo está bien hecho eso no voy yo a negarlo lo leí con cuidado vi sus constancias me parece que es un asunto que está bien redactado que tiene sus criterios como lo van a resolver los jueces los maestrados del tribunal colegiado no tengo la menor idea son tres personas que yo señalé profesionales conocedores pero si estamos jugando en el juego del derecho con reglas muy específicas hay una presunción de inocencia para las personas hay un modo en el que se resuelven los asuntos en los tribunales más allá insisto de las opiniones que nosotros podamos tener en la fiscalía los peritos los ministerios públicos etcétera hicieron su trabajo hicieron sus aportaciones los abogados como el señor Liceo que está aquí como coadyuvantes aportaron sus elementos probatorios están definidas la situación el amparo que se presentó es un buen amparo técnicamente hablando sí cuál va a ser la decisión de los juzgadores no tengo la más remota idea y no me atrevería ni siquiera a acercarme a ellos ni a preguntarlos porque no tengo yo más allá de este comentario que estoy haciendo ningún otro elemento en el juicio los jazos que yo juzgué como ministro ahí están unos tienen votos mayoritarios otros tienen votos particulares la señora que decía el caso de la señora Cacé en fin ahí están los votos yo estoy tranquilo por lo que voté pero insisto estamos creo que discutiendo una cuestión técnica diferente en estos casos soy el coordinador del seminario que desde un primer momento se puso como meta ser abrir el colegio a los protagonistas de la violencia y la paz entendida en un sentido amplio porque hay violencia anímica hay violencia física y la construcción de la empatía es un ejercicio muy difícil hemos tenido aquí incidentes de todo tipo pero jamás se ha negado el uso de la palabra a voces representativas de los diferentes puntos de vista es decir es imposible darle el micrófono a todo mundo pero ustedes pueden constatar que se escucharon los dos puntos de vista encontrados más las opiniones de los ponentes y en ese sentido pues quisiera agradecer a quienes vinieron el día de hoy por el respeto con el cual han tratado a esta institución que está es institución pública no es institución privada es pagada por todos nosotros y una de sus funciones es ser foro para escuchar a los diversos dicho esto el siguiente tema pues también va a ser un poco polémico el zapatismo y la cuarta transformación será el 30 de julio y pues aquí nos vemos para que escuchemos otro tipo de polarización gracias gracias Gracias. Gracias.